Ah, mira lo de Riverón, nos quedamos ahí en la secuencia ¿Qué habrá pasado ahí? El mismo Riverón, mira, 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 es guapo Riverón El Riverón ha afectado muchos intereses Claro que sí Pero es guapo Hay que protegerlo ahí, Riverón Ciertamente, Iván, rapidito y sin detenimiento ¿Eh? Julio Clemente Ciertamente, Iván, rapidito y sin detenimiento ¿Y dónde está Julio? En el baño ¿Qué? Atención, pata Aquí no se puede pestañear ¿Qué pasó? Mira, mira, Julio Oye, mira, Julio Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Iván, ciertamente, Iván, rapidito y sin detenimiento ¿Y dónde está Julio? ¿Dónde estaba Julio? ¿Dónde estaba Julio? Iván Ustedes están curando conmigo Vándate ¿Vámonos qué hacen? Curando se dice uno ¿Y qué es lo que usted le dice? Abanden, atención, Julio Pónsela Hay un plagio 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 Iván Mira, y esto Esto es de Riverón también No, déjame decir algo sobre eso A ver, a ver Lo que voy a decir es Pero rapidito, Dio Sí, sí, pero Me está tumbando el rating hoy Porque me está durando mucho ¿Qué voy a tumbar? Yo lo que te subo el rating Tú estás como paz Que dura tres minutos conceptualizando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí la gente me lo dice en la calle Me lo dice en la calle Mira, esos que están ahí Oye esto Atención Lo digo yo Esos son actores Contratados por alguien Para que hagan eso Sí Eso son actores Eso que va ahí En la uno En la uno Eso son actores En la uno En la uno En la uno, barba Pero eso es viejo Eso no es de hoy Eso no es de hoy Esa misma Mira, el que se va Para eso es viejo Pero esos son actores Mira Lo repiten siempre Bien Pero vámonos a lo de Riverón El que se va para su casa Así va llorando No va con esa actitud Tenemos Riverón ¿Qué pasó ahí? Mira, aquí esto fue en el mercado Mira, ya tenemos a Riverón En la tres Pero si esos son actores Esa película es cara Pero espere, señores Ahora, ¿quién paga esa película? Para investigarlo también ¿Tú sabes qué? ¿Eh? ¿Tú sabes qué? ¿Quién paga esa película? Gente que tienen dinero Para crear situación Bueno Establecemos su decisión Ahora entiendo Con Santiago Riverón El hombre del sombrero Pero Riverón Mira Riverón ahí Ahí está Riverón Pero tú sabes que Ustedes que estamos hablando mal De Riverón No, no estamos hablando mal No, no No estamos hablando mal Riverón no Estamos hablando peor ¿Y sabe qué? Esto no se sabe Dónde vayas a parar ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Esto no se sabe Dónde vayas a parar Esto no se sabe Esto no se sabe Esto no se sabe Dónde vayas a parar Le está dando alergia Al grillete a Yagalán Esto no se sabe Dónde vayas a parar Según Antonio Marte Los choferes no se dan Esto no se sabe Dónde vayas a parar Una pregunta Don Encuero ¿Para dónde usted va? Amigo Tápese eso No, no, pero espérate Pónmela de nuevo Lo de Riverón Y déjenme a Riverón ahí Que lo había prevenido Sigo para el show del mediodía Moreno No te pongas ahí Que Riverón te va a quitar Esto no se sabe Dónde vayas a parar En qué momento Se metió Bartolome Pujal Esto no se sabe Dónde vayas a parar Nadie cree La versión de Yailin La más viral Esto no se sabe Dónde vayas a parar Esto no se sabe Esto no se sabe Esto no se sabe Dónde vayas a parar Le está dando alergia Al grillete a Yagalán Esto no se sabe Dónde vayas a parar Según Antonio Marte Los choferes no se dan Esto no se sabe Dónde vayas a parar Una pregunta Don Encuero ¿Para dónde usted va? Amigo Tápese eso Anda pa' carajo Genial Yera Bueno Dónde tú sacas Toda esa vayas Muy bueno De la red de Julio Clemente De la red de Julio Pero bueno ¿Ten broma y en serio Que tú sacas? En serio, sí Es que compartimos No, pero tienes que Entonces hay que mandarle No, no, no Compartimos el contenido Bueno, tenemos a Riverón Riverón Buenas tardes Sí, buenas tardes Iván Buenas tardes a todo el país Entonces ya Riverón Está prendiendo Pone un camión detrás Más atractivo Antes me ponía una pared Pero ya sabemos Que está en el lugar De los hechos Riverón ¿Qué fue esta cosa Que usted irrumpió ahí? Mira Iván Tú sabes que nosotros Tenemos una lucha activa Con el tema De la invasión De espacios públicos En el mercado De las verduras Y la calle Capotillo En varias ocasiones Ya hemos hecho Los desalojos Hemos llamado A la atención Le hemos hablado Como la gente No entienden Y prácticamente Solamente Yo mando A otra persona Y no se cumple Como yo quiero Que se cumpla la cosa Y por eso yo fui De manera personal Hacer este desalojo Nosotros le hemos pedido A los comerciantes Haitianos De manera Cortés Que si ellos Quieren hacer comercio Que vayan al mercado Fronterizo Que ese es el mercado Que está destinado Para esas compras Para esas ventas Para ese negocio Pero ellos no temperan Y por eso nosotros Tuvimos que actuar En el día de ayer Gracias a Dios Recibimos ya El apoyo Del ejército nacional El CENFRON Nos está apoyando Para mantener Despejada esa área Porque es que Uno los quita hoy Y mañana vuelven Y invaden de nuevo Respetuoso Entonces No es que nosotros Queremos hacer esto Es incómodo Sobre todo Porque son gente humilde Pero se tiene que poner orden Aquí en este pueblo Mi hermano Bien Bueno Dio Yo Apoyo a Rivero Yo creo que un alcalde Tiene que defender Sus espacios Y debe defender Su ciudad A veces contra el mismo estado A veces contra un Delincuente A veces contra el mismo ciudadano Y mucho más Aunque te cueste votos Porque oye El funcionario Alcalde Congresista Que esté pensando Más en votos Que en lo que tiene que hacer Para beneficio Del país No sirve para nada Yo si le recomiendo Que use Los mecanismos Adecuados Que el mismo No tiene que tocar A un agente Que use su policía No pero es el que usó El adecuado Ok Que trabaje En pos de defender Su ciudad Pero eso es lo que se supone Porque hay un momento Que uno se jarta Es decir lo mismo Lo mismo Todo tiene Que después Eso se lo sacan Que use los mecanismos Pero que defienda Su ciudad Defienda sus espacios Públicos Y ponga la casa En orden Porque si deja Va a hacer que Haití se meta De nuevo ahí Que eso sea Haití No da jabón Bueno Defender nuestra soberanía Ahí Rivero Que sea un sentinela De la patria ¿Quién? Que siga siendo Un sentinela De la patria En la frontera Mira lo que dice Paz Desde la fuerza Del pueblo Eso fue Leónel Que le escribió Y le dijo Padre mío Le bajó la línea Leónel A Paz No, no Paz tiene Ideas propias Muy propias Por eso a veces Tiene problemas Porque tiene ideas propias Y no transige Aunque tenga que sacrificar cosas Ese señor que está ahí De los jóvenes más preparados De este país Paz Brillante Brillante Bueno Gracias a Riverón Y continúe ahí Transición Hay que llegar temprano Transición dramática Vamos aventura Hay que llegar temprano Hay que llegar temprano Mira lo hay del ángel Ah no Pero el doctor Está aquí Está aquí el doctor El doctor está medio maloso No me lo fuñe mucho Vamos con él en breve Venga acá Dios está de castigo Él Dios está de castigo ¿Por qué? Él está sentado Como una silla mal No lo provoque Hablando de El micrófono Ya viene Él te lo tiene Yo estoy muy bien El ángel Muy bien yo estoy Ventura dijo Que está un poco maloso Es que está enfermo Es él Pues mira Transición Me dijo Cruz está maloso Trátenlo tranquilo Un señor mayor Ya Él no lo ayude No lo ayude Vamos Vamos Se pide la transición Dramática Julio Clemente Contigo Vamos a ponerle música Vamos a ponerle música Vamos Vamos Por eso